El próximo sábado, 11 de diciembre, dos de los mejores peso ligero. Se estarán enfrentando para ver quién cierra el año siendo el rey de la división, pero antes, Raulian Paiva vs Suga Sean O'Malley. Cody Garbrandt hará su debut en la división inferior, las 125 libras, ante el duro Kai Carafrance. El choque entre dos poderosos pesos Welder, Santiago Ponsinibio contra Shields Neal. Amanda Lunes defenderá su título ante Juliana Peña. La verdad es que soy la única lucha que ella no quiere porque sabe que va a ser una noche larga. Un evento que asegura estar lleno de espectáculo. Y un emotivo final. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este evento? ¿Quién cerrará el año coronado como campeón? ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Brasil! ¡Achín!